DJ no ponga la canción Que cada vez que suena se me rompe el corazón Que cada vez que pienso me siento que enloquecer Porque no tengo a mi baby Y todavía lo quiero aquí Ese me suena para mí Pero ya no va a ser No te quiero perder ¿Por qué tan fácil te va así? Y aquí pensando solo en ti Y no lo sé, le he dicho a nada Y he perdido la cabeza Y estoy loco por ti Ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche, na, 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 nada, sé igual Baila sin ti, no sé bailar La música no suena igual Ay, 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 ay Otra noche vacía pensando por qué se fue Otra noche en la que no olvidé Sí, yo soy así Ay, no sé si lloré Pero no lloré más Bueno, por lo menos traté De no ver ti no llame Porque sin ti nada me sale bien No, yo no más juro que ya no lloraré Aunque sé que no olvidaré Porque sin ti nada me sale bien No vuelan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche, na, 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 nada, sé igual Bailar sin ti, no sé bailar La música no suena igual Ay, 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 ay Bola no fue el fore, sol era un patine Atractico me fose la lucha del sole Cómeme que trae y ya ardi di persone Vengo del sol y tío Ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche, na, 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 nada, sé igual Bailar sin ti, no sé bailar La música no suena igual Ya no vuelan mariposas Wow, 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 wow